Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Hoy en esta tarde muy contento, muy agradecido por esta oportunidad de presentar, de mostrar lo que hago o lo que vengo haciendo hace algunos años atrás. Hoy les voy a hablar de lo que es CAIM, es una organización, es una sigla, ¿no? Centro de Apoyo en Investigación y Educación Multidisciplinaria. Es un esfuerzo conjunto que hacemos mi esposa y yo por difundir lo que es el idioma Aymara, ¿no? Mi esposa de hecho es citadina, sin embargo, ella quiere aprender, me apoya y yo soy hablante nativo de lo que es el idioma Aymara, ¿no? Yo tengo formación en turismo, pero he visto una gran necesidad de que muchas personas ya no quieren hablar el Aymara, principalmente incluso los que vienen del campo, ¿no? Entonces, de esa forma hemos empezado con este proyecto en el año 2015, ¿sí? En el año 2015 hemos iniciado este proyecto con la enseñanza de lo que es el idioma Aymara, ¿sí? A ver, les explico un poco. Entonces, ¿cómo hemos empezado? Había un boom de querer aprender, ¿no? Principalmente de funcionarios públicos que querían aprender por el tema de certificación y en ese entonces estaba de moda lo que es EGPP, ¿no? La Escuela de Gestión Pública Plurinacional que organizaba exámenes, ¿no? Entonces directamente iban a dar examen para el tema de certificación, para el tema de los funcionarios públicos. Entonces, lo que hacía era enseñar, publicaba en Facebook y algunas plataformas, ¿no? De que se da cursos particulares del idioma Aymara. Entonces, yo iba a los domicilios y enseñaba lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, ahí he visto una necesidad de que mucha gente necesitaba. Entonces, de alguna forma había que democratizar, ¿no? Entonces, la idea mía no era tanto el lucro, sino el que realmente puedan aprender lo que es el idioma Aymara. Entonces, es así que en el año 2016 empezamos a lanzar el curso de forma masiva a través de lo que es WhatsApp, ¿ya? Entonces, en esos años yo estaba aprendiendo a utilizar el WhatsApp y era medio complicado para mí al menos, ¿no? Entonces, el WhatsApp fue una herramienta muy útil, pero además tenía ciertos complejos, ¿no? O sea, era difícil administrar, ¿no? Entonces, llenaban de spam y muchos otros elementos, ¿no? Entonces, no todos los que entraban al WhatsApp estaban interesados realmente en aprender lo que es el idioma Aymara, ¿no? Entonces, administrar se ha vuelto complejo porque teníamos más de cinco grupos, ¿no? De 257 así llenos, ¿no? Entonces, al final se han ido saliendo otros, otros han ido ingresando, ¿no? Pero hemos desarrollado un curso completo, ¿no? De lo que es el idioma básico, ¿no? De la Aymara, ¿no? Hemos tenido muy buena acogida, ¿no? Y hasta hoy en día muchos siguen siendo nuestros seguidores, ¿no? Y así hemos ido desarrollando, después ya hemos hecho algunos convenios con algunas instituciones y ya hemos dado certificación, ¿no? Entonces, obviamente con pago todo, pero hemos visto una gran necesidad. Ahora, creo que ya la mayoría ya tiene certificado, los funcionarios públicos, todo, pero había un elemento que no me dejaba tranquilo, era el que las personas puedan aprender el idioma Aymara, los que realmente quieran, puedan aprender, ¿no? Y es así que en 2019, 2016 grabamos algunos videos porque la mayoría lo daba en vivo y no publicaba en ningún medio. Entonces, en 2018, ¿sí? Subí algunos videos en YouTube y en 2019 a finales me doy cuenta de que ya tenía muchos seguidores. Creo que ya era más de 100 seguidores y tenía como 3.000 horas de visualización, ¿ya? Esos videos. Entonces, dijimos, ¿no? En YouTube podemos crecer, ¿no? Podemos dar a conocer y no solamente para Bolivia. Entonces, desde la gestión pasada, en abril de año pasado, hemos empezado, ¿no? Con este programa Aymara para todos. Nos ha costado la primera versión. Recién lo hemos lanzado en noviembre de la gestión pasada, ¿sí? Y hemos tenido estudiantes de Argentina, de Perú, principalmente de Chile, de Bolivia y de Brasil, de esos tres países, ¿no? Lo hemos hecho el curso en cuatro meses, ¿no? Entonces, obviamente, muchos se han inscrito. En esa primera versión hemos tenido más de 1.000 inscritos, pero los que han terminado realmente son 115 estudiantes, ¿no? Un Aymara básico todos los días a las 6 de la mañana, hora de Bolivia, ¿no? Y seguimos con ese programa, ¿no? Pueden seguirnos en YouTube, ¿no? Todas las mañanas. Ahora damos día por medio, ¿no? Porque ya estamos con Aymara intermedio también. Entonces, hemos tenido muy buena acogida y este año hemos lanzado la segunda versión en mes de marzo y hemos tenido más de 2.000 inscritos ahora, ¿sí? Entonces, así estamos desarrollando Aymara para todos, de tal forma que la Aymara no solamente se aprenda en lo que es Bolivia, ¿no? En la parte occidental, sino a nivel mundial. Y podemos ver en nuestro canal de YouTube, ¿no? Seguidores tenemos de diferentes partes del mundo, ¿sí? Tenemos de Japón, de Estados Unidos, de España, así, de diferentes lugares tenemos seguidores que van aprendiendo el idioma Aymara porque todo lo que nosotros desarrollamos lo transmitimos por Zoom y nuestro Zoom es para 100 personas nada más, ¿no? Tenemos un pro, pero solamente para 100. Entonces, los que no pueden entrar, entonces, se van a YouTube. Entonces, ya saben la hermenéutica de trabajo, entonces, nos siguen por YouTube. Sí, entonces, es así que tenemos actualmente un programa de Aymara para todos. Y adicionalmente, como decía, hemos empezado por WhatsApp, ¿no? Ahora actualmente trabajamos por Zoom y transmisión en directo en YouTube y esos videos están ahí colgados en el YouTube, ¿no? Y también hemos creado una página de Facebook para que se puedan publicar, ¿no? Además de un grupo de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, de la primera versión hemos grabado algunos videos o los participantes han grabado videos de presentaciones personales, de conversaciones, todo eso. Entonces, para que puedan ver y tal vez aprender de esa forma también, ¿no? Y además también hemos creado una página web, se llama Aymara Club, en el cual nosotros publicamos, digamos, algunas investigaciones, libros, canciones, algún material, ¿no? Para que las personas puedan ir aprendiendo el idioma. Y también tenemos una sección de foros donde hacen debates, ¿no? Respecto a cualquier temática que vamos planteando, entonces van participando. Un minuto tiene, Román, perdón. Un minuto tiene. Sí, perfecto. Para terminar, me gustaría mostrar los canales que he mencionado. Bueno, déjenme ver un segundo. Ya. Entonces, esto es, no sé si están viendo. Me dicen, por favor. Sí, se puede ver. Se ve. En el canal de YouTube ya tenemos más de 4.000 seguidores. Hemos iniciado este canal hace muchos años, pero recién desde el 2018 hemos reactivado. O sea, ni siquiera nos hemos dado cuenta cuando ya habíamos tenido varios seguidores. Y exactamente desde el año pasado ya hemos conseguido más de 3.000 seguidores, ¿no? Esto es nuestra página de Facebook, en el cual posteamos material necesario referente a lo que es el aprendizaje del idioma Aymara. Y esta es la página web que le mencionaba, en el cual tenemos, por ejemplo, recursos. Tenemos foros, libros, investigaciones, multimedia. Tenemos los cursos que ofrecemos, publicamos por esta plataforma. También tenemos oportunidades para que puedan publicar, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos, no sé, poesías, canciones, fotos. Ahora, ¿dónde subimos, no? Entonces, las páginas o redes sociales no es suficiente. Entonces, aquí ofrecemos esa opción para que puedan publicar, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y nuestra visión, nuestro objetivo es seguir creciendo, democratizar el aprendizaje del idioma Aymara a nivel mundial. Lo que nos falta es el tiempo, ¿no? Entonces, como lo hacemos de forma gratuita todo esto, entonces nosotros también nos dedicamos a otras actividades. Yo me dedico a la enseñanza, soy docente, entonces lo hago en mi tiempo libre, pero estoy contento, muy feliz, porque de alguna forma estoy aportando a lo que es el aprendizaje del idioma Aymara. Entonces, si quieren seguirnos, pueden estar conectados en YouTube. Todas las mañanas, a las seis de la mañana, tenemos curso de Aymara básico y de Aymara intermedio, ¿no? Intercalado. ¿Listo? De lunes a sábado. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que de alguna forma también me ayuden a difundir estos medios para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias. 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 Gracias.